Un hombre cubano, quien ha sido identificado como José Miguel González Vidal, alias el Chupa, alias José González Pérez. Ha sido identificado por las autoridades y se encuentra enfrentando cargos criminales a nivel federal por ser, según las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, la persona que ha conspirado para traer a migrantes a los Estados Unidos, para traer migrantes a los Estados Unidos, teniendo un beneficio económico. Ha sido también la persona indicada en este documento, en este indictment, en esta orden de arresto, como la persona acusada de cometer secuestro y tortura contra ciudadanos cubanos. José Miguel González Vidal, conocido también alias el Chupa, alias José González Pérez. Las autoridades lo han identificado como el responsable del secuestro, la tortura y la extorsión de al menos 14 migrantes cubanos. Según el Buró Federal de Investigaciones y agencias del orden de Yucatán y Quintana Roo, han estado investigando a esta organización criminal que ha estado involucrada en el tráfico de personas y el secuestro de personas por más de una década. La investigación reveló que esta organización, a la cual supuestamente José Miguel González Vidal, alias el Chupa, formaba parte, pues se encarga cada año de organizar viajes para traer a migrantes cubanos a los Estados Unidos vía México. Según esta orden de arresto, los migrantes cubanos eran sacados desde Cuba hasta México por integrantes de esta organización criminal, quienes demandaban que estos migrantes cubanos pagaran 10 mil dólares antes de completar su viaje hasta los Estados Unidos. Si los migrantes no podían pagar esta cantidad, los miembros de esta organización los arrestaban en una casa, los amenazaban y los forzaban a llamar a sus familiares para obtener dinero y así poderlos liberar. Una vez, y estoy leyendo lo que dice la orden de arresto, una vez que ellos pues lograban que los familiares pagaran ese fee, pagaran esos 10 mil dólares, ellos mandaban fotos, videos para lograr que hicieran eso. Si la persona, su familiar aquí en los Estados Unidos pagaba los 10 mil dólares del fee, o sea, si pagaban los 10 mil dólares de esta recompensa que pedían, entonces ellos liberaban a las víctimas y los mandaban en un autobús desde el Estado de México, Quintana Roo o Yucatán, hasta la frontera con las indicaciones de solicitar asilo político. Estos criminales, según la orden de arresto del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, utilizaban para este operativo barcos, embarcaciones, yates robados para que no fuera fácil seguirle la pista y, por supuesto, iban armados. El primero de octubre del 2020, el FBI recibió información que un individuo usando el alias El Chupa, identificado después como González Villadal, participó en varias operaciones de esta. ¿Y cómo funcionaban estas operaciones? Pues sacaban a los cubanos desde la isla y los llevaban hasta Mérida y Quintana Roo. En el caso específico a Yucatán o Quintana Roo, en el caso específico de mayo del 2018, la víctima dice que junto a otras 14 personas cubanas y dos mujeres, se montaron en una lancha rápida en Cuba y ellos creían que venían hacia los Estados Unidos, pero la sorpresa fue que no llegaron a los Estados Unidos. Al otro día se despertaron en la costa de México. Había un segundo bote esperándolos, que le pidieron los documentos, los pasaportes, se los quitaron. Una hora más tarde ellos llegaron a la zona del progreso en México. Cuando ellos llegaron, los mandaron a lanzarse al agua. Ellos llegaron y ya los estaban esperando un grupo con machetes. Los criminales, esta banda criminal, pues los secuestró, los metieron en un van, les pusieron una escapucha y los llevaron a un sitio conocido como La Finca. Una vez que arribaron a La Finca, los otros implicados, que al menos se han identificado, además de alias El Chupa, a otros tres, les dijeron que se cambiaran, se bañaran y se cambiaran la ropa. De ahí comenzó el proceso de extorsión de estos cubanos en la zona de Yucatán y en la zona de Quintana Roo, donde le dijeron que tenían que pagar 3 mil dólares, 6 mil dólares y mil dólares hasta completar la cifra de 10 mil. Ellos estuvieron, según esta orden de arresto, al menos una semana en La Finca. Después lo trasladaron hacia El Calabozo. Los secuestradores, al menos cuatro, alias El Chupa y tres más, pues obligaban y extorsionaban a la familia para que pagaran el fin. Le mandaban videos, fotos amenazando de que iban a matar a sus seres queridos si ellos no pagaban esta recompensa. Dice aquí la orden de arresto de 14 páginas que ellos le dieron instrucciones a los familiares que mandaran dinero a través de la Western Union hacia México. La cantidad, en algún punto, otra de las personas, pues tuvo que pagar 2 mil dólares. Hay algo aquí que me quiero detener para que ustedes vean lo peligroso que es caer en manos de estas bandas criminales. Dice aquí el punto 19 de esta orden de arresto que he señalado. Miren, para que ustedes vean que no estamos inventando. Dice, mientras la víctima 1 esperaba porque su familia reuniera el dinero, él observó a los co-conspiradores, en este caso serían a los sospechosos, a los aliados, a los secuestradores 1, 2 y 3, darles droga y alcohol a una migrante cubana. Recordemos que habían dicho que habían dos mujeres cubanas en ese grupo y 14 hombres. Después que le dieron las drogas y el alcohol, las violaron y las golpearon. Los secuestradores también le mostraron a los migrantes fotos de ellos torturando a otros migrantes quienes previamente ellos habían secuestrado y que no podían pagar la recompensa. Dice la víctima que en una de las fotos que le mostraron, mírelo aquí, aquí se lo señalo. La víctima dice que en una de las fotos que le mostraron, los secuestradores habían crucificado a una de las víctimas, a uno de estos migrantes. Así viene esta descripción de lo que hacían estos secuestradores. Como parte de la investigación, la policía, el Buró Federal de Investigaciones, logró tener acceso a números de teléfono pasado en México a las transacciones a través de la Western Union. Había, identifican a un cómplice, que el cómplice número 6, porque todo esto es una cadena. Este cómplice dice que durante la entrevista, el cómplice 5 admitió que él vendió partes y mecanismos a un conocido integrante de esta organización criminal. El conspirador, el cómplice número 6, que actualmente está sirviendo en una cárcel federal precisamente por traer a migrantes cubanos al territorio de los Estados Unidos, le dijo que él conocía que el conspirador 6, el cómplice, había estado por años y sabía de este negocio de traer a migrantes cubanos desde Cuba a través de México. Dice que le daban 10 mil dólares, costaba ese viaje y además de la extorsión a los familiares. Pero todo va hasta el punto que el FBI encontró que el número de teléfono terminado en 8655, que estaba registrado en la Western Union, pertenece nada más y nada menos que a la esposa del Chupa, a la esposa de González Vidal. Y por ahí van atando cabos hasta que logran determinar qué es lo que pasó y logran arrestar a este hombre. Dice aquí que teniendo en cuenta la investigación y teniendo en cuenta todo el procedimiento, pues ellos lograron arrestar a este sujeto gracias a toda esta información y a toda esta investigación durante más de dos años demoró este proceso. Basado en esta información, pues el FBI presentó los cargos contra este señor identificado como José Miguel González Vidal Aca, José González Pérez Aca, el Chupa, quien de ser encontrado culpable, pues estaría sirviendo hasta 35 años en prisión federal. Por supuesto, vamos a seguir al pendiente de esta información y si usted conoce algo de algún cubano que haya sufrido de esto, si usted conoce algún caso, usted me escribe a través de mi cuenta de Instagram, se suscribe a mi canal de YouTube, me deja un comentario, me deja un mensaje y yo los estaré leyendo. Dice Gladys Herrera, qué vergüenza de cubano. Rita Porro, Dios mío, horrible. Gracias, Daniel, por informarnos. Dios, Yuri Vilasquez, Escalona, gracias. Dios nos libre de caer en manos de esos criminales. Yana dice cómo suceden cosas desagradables en esas travesías. Así es. Josbel Benítez dice a mí nunca me dio, pero sí vi muchos abusos de este perro a quien no pagaba. Josbel, si tienes más información, encantado. Estoy de leer tu caso. Gracias a todos los que se han conectado, gracias a todos los que están llegando. Les recuerdo que mañana, este, mañana no, el jueves estaré con el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, conversando sobre todos los temas que a nosotros nos interesan, lo que viene en la caravana de cubanos desde Surinam, lo que está pasando en la frontera sur de México y por supuesto lo que está pasando con mis cubanos que están bajo el MPP.